Que un tema tan delicado y lamento mucho la pérdida de ese niño, ustedes lo utilicen para hacer política. A mí me parece que es sumamente vergonzoso, porque les recuerdo que esa sesión extraordinaria fue votada por nueve regidores, ustedes cuatro y nosotros cinco. No fue votada solo por la fracción de la unidad. Esa reunión se dio por los nueve votos que están aquí presentes. Entonces no vengan a cortearse las vestiduras con un tema tan delicado. Es la muerte de un niño. ¿Cómo a ustedes se les ocurre tratar de sacar ventaja y sacarle lápiz político a un tema tan delicado como eso? Vean, hasta que me pongo nervioso, yo nunca pensé que ustedes iban a poder hacer una cosa de esas. Déjenme decirles una cosa, es increíble. Y déjenme decirles, y vamos a ver, vamos a ver, claro, ojalá que, ojalá que lo puedan grabar, porque cuando ustedes estuvieron justificando su votación, yo me quedé callado. Ni hice, pero ni una cara tan siquiera. Entonces, por favor, les pido el mismo respeto hacia mí. El mismo respeto que les doy yo a ustedes cuando ustedes están hablando, se los pido a ustedes. Y déjenme decirles una cosa, durante los tres minutos que yo tengo ahí para decirles a ustedes que nunca me imaginé que ustedes iban a utilizar un tema como eso, tienen que escucharlo. Porque yo escuché lo que ustedes dijeron. Y déjenme decirles una cosa, es lamentable lo que pasó. Pero les recuerdo que en los nueve que estamos aquí votamos para que esa sesión se realizara. Así que no vengan, nadie sabía que iba a pasar una cosa de esas. Entonces, ninguno de los que estamos aquí se sabía que eso, ninguno manejamos agendas aquí del complejo. Entonces, para que ustedes vengan a nosotros a tratar de justificarnos de que nosotros estamos cometiendo errores de esta clase, es muy bajo. De esta manera reaccionó el presidente municipal de Pérez Celedón, Hams Cruz, tras la moción que presentaron regidores de oposición durante la sesión de este martes. La moción solicitaba a la Administración Municipal realizar las gestiones para ubicar las sesiones del Consejo Municipal en otro inmueble apropiado y cómodo para que se destine el complejo cultural exclusivamente a su razón de ser, la cultura. Los regidores de oposición explicaron en la moción que el pasado jueves 20 de julio de 2023, Caja de Ande programó una actividad cultural para las familias en el complejo cultural, lugar que con antelación reservaron. Sin embargo, se decidió realizar una sesión extraordinaria del Consejo con el fin de correr a aprobar un presupuesto extraordinario. Que la actividad cultural que se pretendía hacer en el complejo cultural debió trasladarse a Casa de Ande, donde lamentablemente, producto de un accidente, en dicho lugar murió un niño. Eso lo hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo. Este complejo cultural tiene un fin, un destino, un destino para el arte, para la cultura de este cantón. Ha sido desvirtuado, tomándolo para otras cuestiones y a veces relegando al arte y a la cultura. En verdad yo creo que ya es hora, ya es hora de que se le devuelva. La sala de sesiones iba a ser en el antiguo edificio Bomberos, donde sí cabemos, porque sí cabemos. En segundo lugar, el martes, cuando se tomó el acuerdo acá de hacer el Consejo el jueves, fue un Consejo que duró seis minutos. O sea, perfectamente se podía correr la hora del evento, 30 minutos. Y todos sabíamos que iba a durar seis minutos, porque había un orden del día, porque era un tema único. Todo el mundo sabía que a menos que hiciera una, no sé, una balacera o un terremoto, podía durar más de cinco o seis minutos. Y aún así se le obliga a Caja de Ande, trasladar la actividad para otro lugar, donde desgraciadamente pasa lo que pasa. Y luego se da uno cuenta que el otro día algunas personas se lamentaban y unos hasta lloraban por el tema de haber permitido que se trasladara el evento. Esa falta de tacto, esa arrogancia política que a veces ocurre acá. Lamento muchísimo la muerte del niño, que murió en Casa de Ande el jueves anterior. Y creo firmemente que la administración, quien administra acá, asumo que es la señora gestora cultural, debió advertir al Consejo Municipal que ya estaba comprometido su inmueble y no traerlo allá. Por supuesto. Y además de eso, creo que la administración debe planificar mejor su trabajo y no ponernos a correr de un día para otro, o dos días, y corriendo para aprobar algo cuando montan en un día, dos o tres reuniones. Me parece que eso es una falta de consideración a los regidores. Creo que no debería ser así. Y creo que, y en eso hemos sido claros como coalición, en el sentido de que ese inmueble es para la cultura. En el Partido Unido Social Cristiana se mostraron molestos, pues indicaron que para esa sesión extraordinaria se tuvo la aprobación de los nueve regidores.